¿Qué es el protocolo HTTP? ¿Cómo funciona? Porque algunas páginas tienen un candadito verde al inicio y otras no. ¿Quién creó el protocolo HTTP? Para que no le vaya a pasar como un día me pasó a mí que alguien me dijo «Parse, ¿esto es protocolo HTTP básico?» Hoy en MatchCode vamos a ver el protocolo HTTP a fondo. Sir Timothy John Bursley, egresado en física de la Universidad de Oxford, trabajaba en el CER, o la Organización Europea para la Investigación Nuclear. En 1989, él comienza a trabajar en su proyecto personal, World Wide Web, juntando tres ideas principales. John Bursley lo primero que tendría en cuenta sería el Hypertext, lo cual permite enlazar documentos mediante hipervínculos. Así es, él crearía el Hypertext Markup Language, o HTML. Además, él necesitaba una forma de cómo transmitir los datos desde un servidor a un cliente, por lo cual tendría en cuenta el protocolo DSP, o el Transfer Control Protocol, el cual permite pasar, como ya lo había mencionado, información desde un punto A a un punto B, llámese de un cliente a un servidor, sin perder información. Y finalmente, él tendría en cuenta algo llamado DNS, o el Domain Name System, el cual permite transformar o convertir IPs de servidores complejas de recordar en nombres, como por ejemplo, google.com, facebook.com, youtube.com, liner.com. En 1991, John Bursley finaliza su proyecto World Wide Web. Eso lo logró alojando en un servidor del CERN la primera página web de la historia, la cual cualquiera puede visitar hasta el día de hoy. En esta página web, John Bursley nos comenta cómo construyó su proyecto, cómo hizo posible transferir archivos HTML desde un servidor a un cliente. De esta forma, nacería el protocolo HTTP, o Hypertext Transfer Protocol. En este momento, John Bursley llamaría a esta versión inicial de este protocolo HTTP en su versión 0.9, ya que únicamente permitía la transferencia de archivos desde el servidor al cliente. Y ahora bien, ¿cómo funcionaba el protocolo HTTP 0.9 realmente? Lo primero que se hacía era establecer una conexión TCP. Para eso se utilizaba una técnica llamada apretón de manos, o handshake. Lo primero que se hacía era que desde el cliente, por ejemplo en este caso, un navegador primitivo, establecía una conexión TCP con el servidor mediante el puerto 80, generalmente. Lo primero que hacía el cliente era enviar al servidor una solicitud de sincronización. Seguidamente, el servidor enviaba una confirmación de sincronización al cliente. Y finalmente, el cliente le enviaba al servidor una confirmación final. Una vez que la conexión ya está establecida, lo siguiente que se hace es enviar una solicitud o un request. El cliente enviaba una única línea de texto AXI sin cabeceras ni metadatos, usando el siguiente formato, get, slash y la ruta del recurso. Por ejemplo, get, slash index, punto html, seguido de un salto de línea. De esta forma, el servidor entendía que hasta ahí llegaba la ejecución. Una vez la solicitud era recibida, llegaba el momento de procesarlo en el servidor. Para lo cual, el servidor al recibir mediante la conexión TCP, él leía los datos que se habían enviado desde el cliente al servidor. Lo siguiente que se hacía era validar si el recurso solicitado, por ejemplo, en este caso, index.html, existía en su sistema de datos local. Si existía, leía el archivo y preparaba su envío. Y si no existía, directamente él cerraba la conexión. Y finalmente, él enviaría una respuesta, devolviendo al cliente únicamente el contenido HTML en texto plano. Y de esta forma tan sencilla y tan primitiva, era como funcionaba el protocolo HTTP 0.9 en 1991. En 1996, HTTP llegaría por fin a una versión más estable, a una versión completa. Llegaría HTTP 1.0. Y con ella traería unas mejoras bastante significativas con respecto a la versión anterior. De las primeras mejoras que tuvo HTTP 1.0 fue incluir los cabeceros, los cuales son metadatos que mejoran la comunicación entre el cliente y el servidor, permitiendo enviar información como el tipo de contenido que se acepta o el navegador que se está usando. También agregaría varios métodos. En este caso agregarían dos. El método HEAD, que permite obtener los cabeceros, y el método POST, que permite ahora enviar información desde el cliente hasta el servidor. De esta forma, ya hay una comunicación bidireccional entre el servidor y el cliente. Otra gran mejora, y otro gran acierto, fue incluir los códigos de estado. Recordemos que en su versión anterior, cuando un recurso no era encontrado, él simplemente cerraba la conexión. Y esto hacía que la comunicación fuera más lenta. Ahora, si un recurso no era encontrado, el servidor simplemente enviaría un código de estado. Como por ejemplo el famoso 404, de que un archivo no fue encontrado. En cuanto a su funcionamiento, podemos decir de que HTTP 1.0, con respecto a su versión anterior, siguen teniendo el mismo funcionamiento. Recordemos que el cliente establece una conexión TCP usando el método del handshake o apretón de manos. Luego enviado a una solicitud mediante algún método GET o un método POST, el cliente recibe esa solicitud, la procesa y devuelve una respuesta. Y finalmente, la conexión se cerraba después de enviar esta respuesta. Pero como se pueden dar cuenta, HTTP 1.0 sigue siendo bastante primitivo, ya que después de cada solicitud, la conexión se cerraba. Un año después, en 1997, llegaría HTTP 1.1, el cual solucionaría el error que mencionamos anteriormente. Y con él, también traería unas cuantas actualizaciones y unas cuantas mejoras, las cuales son muy importantes, ya que gracias a este protocolo, Internet se empieza a consolidar, casi como lo conocemos hoy en día. De las primeras mejoras significativas que tendría HTTP 1.1 con respecto a su versión anterior, son las famosas conexiones persistidas, o Keep Alive, la cual permite establecer una única conexión TSP. Pero vayamos a un ejemplo algo más práctico. Recordemos que en su versión anterior, por ejemplo, si una página web quería cargar 10 imágenes, él tendría que haber hecho 10 peticiones diferentes, ya que cada vez que obtenía una imagen, la conexión se cerraba, y esto aumentaba considerablemente los tiempos de carga. Ahora no, con una única conexión, mediante una conexión persistida, se pueden enviar las mismas 10 imágenes, lo cual reduce considerablemente los tiempos de espera. Otra mejora considerable que tuvo esta versión 1.1 fue la introducción del Pipelining, el cual permite enviar de manera secuencial ciertas solicitudes, sin esperar el resultado o la respuesta de la solicitud anterior. Entonces, ahora se pueden enviar muchas solicitudes de manera secuencial, y la respuesta no depende de si la solicitud anterior ya fue recibida o no. También en esta versión vendrían métodos nuevos, entre ellos vendría Options, el cual nos permite saber cuáles son los métodos soportados por el servidor, el método Put, el cual permite editar un recurso en el servidor, y el método Delete, el cual, como su nombre lo indica, permite eliminar un recurso en el servidor. Y finalmente, para mejorar aún más los tiempos de carga, introducirían el Chung Transfer Encoding, el cual permite, por ejemplo, en vez de enviar un video completo de 10 megas desde el servidor al cliente, enviarlo por trocitos o por chunks. En este caso, en vez de enviar un video completo que pese 10 megas, él enviaría 5 pedazos de ese video de 2 megas, lo cual facilita y mejora aún más los tiempos de carga. Y este protocolo HTTP en su versión 1.1 traería muchas mejoras con respecto a sus dos antecesores, y es lo que permite a Internet empezarse a consolidar. Este protocolo HTTP 1.1 se usaría por casi más de 20 años. Eso, hasta 2015. Antes de comentarles qué sucedió en 2015, vamos a ver un pequeño escenario. Vamos a suponer la conexión entre un cliente y un servidor. Pero, ¿qué pasaría si hay un tercero? Si hay una persona escuchando la comunicación entre este cliente y el servidor. Vamos a suponer que una persona hace el registro en una página web. Y para ello, él enviaría, mediante un método Post, sus credenciales de acceso, su correo electrónico y su contraseña. Si una persona tiene acceso a esta comunicación, pues él podría ver perfectamente las credenciales del usuario, lo que sería tanto su correo electrónico como su contraseña, por lo cual, esta conexión es bastante insegura. De este problema se daría cuenta Netscape Communication, por lo cual le agregaría una extensión más al protocolo HTTP, ahora siendo HTTPS, el cual, usando un certificado SSL, encripta la comunicación de punto a punto. Por ejemplo, en el caso donde, nuevamente, hay una persona escuchando la comunicación entre el cliente y el servidor, al estar cifrada la conexión desde el cliente al servidor, el intruso únicamente vería algo que no entendería. De esta forma, la conexión es mucho más segura. Es por esta razón que hay páginas web que tienen un candadito verde al inicio y dice que la conexión es segura, y por esta misma razón, hay páginas web que detecta el navegador como no seguras. Es por esta razón de que es importante mirar siempre que una página tenga el certificado SSL o HTTPS y no meter nuestros datos en páginas que no la tengan. Y ahora sí, después de casi 20 años usando el protocolo HTTP 1.1 con la extensión HTTPS, llegaría finalmente la versión 2.0, el cual se basaría en el protocolo de Google SPDY o SPDY Protocol, el cual su objetivo principal es bajar los tiempos de latencia o los tiempos de respuesta que hay entre el servidor y el cliente. Lo primero que introdujo HTTP 2.0 o su versión 2 sería la multiplexación, el cual permite enviar en paralelo archivos, evitando así un problema que teníamos en la versión anterior llamado Head of Line Blocking. Con HTTP 2.0 ahora múltiples solicitudes pueden viajar en paralelo, lo cual resulta en una navegación mucho más rápida. Otra mejora clave que tuvo la versión 2.0 fue la compresión de los cabeceros usando un algoritmo llamado H-Pack, el cual comprime los cabeceros y los envía de una forma más óptima, ya que en la versión anterior, sin importar qué, así los cabeceros estuvieran repetidos o no, se enviaban igualmente. Igualmente, ahora no, ahora es mucho más óptimo la forma en cómo se envían, resultando nuevamente en una mejora considerable del rendimiento. Y como última mejora considerable que tuvo la versión 2.0 fue incluir el Server Push, el cual le permite al servidor enviar información sin que el cliente se lo haya pedido. Por ejemplo, si un cliente solicita una página web y el cliente no ha solicitado el CSS y el JavaScript, el servidor ya se lo puede haber enviado previamente, lo cual resulta en una experiencia mucho más agradable para el cliente final. Y finalmente, en 2020 llegaría la última versión o la versión más actual del protocolo HTTP. Estoy hablando de HTTP 3.0, el cual dentro de su gran mejora, nuevamente siguiendo la tendencia de mejorar siempre el rendimiento, dejaría atrás un protocolo que ha venido usando desde hace más de 30 años. HTTP 3.0 dejaría de usar el protocolo TSP y ahora comenzaría a usar un protocolo llamado Quick. Quick o Quick UDP Internet Connection fue desarrollado por Google, el cual es un protocolo específicamente desarrollado para mejorar aún más el rendimiento que tiene la conexión entre un cliente y un servidor. Recordemos, como lo mencioné casi al inicio de este video, que cada vez que se quería establecer una conexión TCP, se usaba el método del apretón de manos o el handshake. Ahora, con Quick, esto ya no es necesario, lo cual resulta en una mejora considerable en los tiempos de respuesta. Esto permite que conexiones a Internet más inestables, como por ejemplo los datos móviles o las conexiones Wi-Fi, sean mucho más fluidas, ya que ahora, si estamos usando, por ejemplo, nuestro celular y estamos en una carretera, no se tiene que establecer esa conexión enviando esa validación de, le envío al servidor una confirmación, el servidor me responde y nuevamente yo voy y le responde al servidor. Ahora, este paso se omite, lo cual resulta en que alguien que use datos móviles pueda tener una navegación mucho más fluida. Así que, en esencia, así es como funciona el protocolo HTTP desde su versión 0.9 hasta hoy día en la actualidad. Como nos podemos dar cuenta, la tendencia apunta siempre a tener unos mejores tiempos de respuesta, a que las conexiones a Internet sean cada vez mucho más estables, así que espero que después de ver este video ya puedan responder cada vez que alguien les pregunte cómo funciona el protocolo HTTP. Mi nombre es Jonathan Aponte, esto es MatchCode y nos vemos en otro video. Chao, chao. Chao, chao.